Joder, me he quedado aquí parado, detrás de este Vale Venga, va, va, va A salir bien de esta curva Guau, deslice mucho, estoy muerto Bueno, bueno, corre algo en recta Guau, o me aparto o te apartas, tío Guau, desliza mucho el car, eh Cabeza, dice Chaval Vale, estoy solo A ver, ahora se compactará aquí un poco Vale, pero atrás nadie de momento Guau, no, no, no Guau, que mal Horrible Vale, me he salido una vez Qué mal A ver si los pillo, tío Me ha frenado muchísimo Vale, el primero se va, eh Guau, que hago, tío Vaya cantada, tío Vaya cantada Vale, vamos a empujar Vale, vamos a empujar No, como, tío Vale, vamos a empujar Vale, vamos a empujar Ahora sí, a ver si lo puedo pasar Ahora sí, a ver si lo puedo pasar Guau Qué mal Tres, cuatro, cinco Tres, cuatro, cinco Tres, cuatro... ¡Suscríbete! ¡Ahí se lo puedo pasar! ¡Corre! 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 ¡Venga, va, va, va! ¡Chaval! ¡A tope no sé si se puede hacer esa, eh! ¡Buah, no he mirado las vueltas! ¡Uff! No sé ni quién me tengo detrás, tío ¡Buah, esto, en serio! ¡Buah, estoy muerto! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Déjame tirar, tío! ¡Déjame tirar, tío! ¡Cuántas vueltas quedan! ¡Au! ¡Como corre ese car, tío! ¡Uno! ¡Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡Vale! ¡Ay! ¡He patinado! ¡Venga, va, concentración, Marc! ¡Va! ¡Buah! ¡Hasta luego, Mari Carmen! ¡Pero cuánto queda! ¡Buah, este señor no es en nieve, eh! ¡Está ahí clavado! ¡Nin milímetros se mueve! ¡Venga, va, mierda! ¡Wow! ¡Me he pasado frenando ahí, eh! ¡Me cago! ¡Venga, la ¡Gun يا Mirny! ¡Venga, se puede frenando ahí! Bueno, hay que limpio Bueno, hay que limpio Ay, que mal Frenaré un poco antes Vale, es la última Vale, me acerco Patina más que yo Nos vamos los dos fuera casi Venga, ahora sí le tiro el coche Es última vuelta En mi casa freno ¡Oh, qué bueno! Espero que no me mande a la grava Que buena, tío Vamos, tío Alguien limpio esto Alguien limpio No me cuesta esto No me cuesta esto